Y también en Grecia, un barco con más de 700 inmigrantes fue rescatado en Aguas Helenas. La nave llevaba tres días a la deriva y llegó a las costas de la isla de Creta tras ser remolcado por una fragata militar griega. El barco de carga Varys, de 77 metros de largo, llegó a la ciudad de Hierápetra con la ayuda de la fragata Hidra de la Armada Griega. Las autoridades de la Cruz Roja, del Centro Nacional de Sanidad y de los servicios de emergencia permanecieron en el puerto para recibir a los inmigrantes, que fueron transbordados a pequeñas barcazas de la Guardia Costera. Puntos de chequeo y acceso, además de varias carpas de registro, fueron levantados esta mañana para ayudar a todos los desplazados que en primera instancia fueron trasladados al Polideportivo de Hierápetra. Se desconocen cuál es el puerto de origen del buque, pero es seguro que su destino eran las costas de Italia, que no pudo alcanzar cuando a 30 millas náuticas del sureste de Creta sufrió un fallo mecánico y quedó a la deriva. Esta ha sido una de las mayores llegadas de indocumentados a Grecia de los últimos tiempos. De acuerdo con las autoridades, la mayoría de los inmigrantes del barco, donde se encontraban decenas de niños y mujeres, provenían de Siria, aunque hay otros cientos sin ningún tipo de documentación.